y ahí está ahí está bueno este no se siente tan fuerte este se sembró también eso fue la estructura amigos y ahora sí se botó ahí está amigos se partió ahí está ahí está ahora sí vamos a ver a eso lo traje estaba loco porque viniera a ver a ver no camina esta amigos no camino no quiere salir de ahí estas cubretas si tan grandes estas cubretas están buenísimas vamos a hacer un doblete ahora ahí viene ahí viene ahí veo color y él también ya nos vio ya miren eso yo vi en color azul miren eso y el ancla va para arriba el ancla ya pasó por abajo la ancla bueno pero eso tiene solución tranquilo miren por donde pasó el ancla pero la fuego por abajo la ancla me lo vacío de nuevo amigos para que vean tengan la oportunidad de sentir esto porque cuando uno graba no ve eso miren se embulló ya soltó igualito a ti ahora ya y es pequeño ahora sí y es pequeño eso es lo mismo que me ha cogido un brúper enorme qué enorme eso sí tiene que no sale el muerto bueno todavía se siente pesado amigos a lo mejor te lo golpeo este sí está bueno amigos lo voy a traer por aquí a la orilla miren amigos lo cogió un tiburón no 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 olvídalo miren amigos miren esto y estaba bueno miren esto me lo chafriaron completo un tiburón se lo comió lo mismo que me cogió a mí ahorita un tiburón seguro pero al tuyo sí lo hicieron leña amigos miren esto ni modo carnada para tiburones ahí está se va leña lo leña leña